César Augusto, le fui fiel a Virginia Limonji, es la especulación que no arroja ningún sentido en redes sociales, donde muchos aseguran que el quiebre en la relación derivó de una supuesta infidelidad por parte del brasileño, primero citado. ¿Cuáles son sus opiniones? A lo personal, yo considero que no. Es verdad, o sea, a tiempo actual yo siento que muchas relaciones terminan porque simplemente se acaba el amor. No deriva de una situación en específico, sino porque bien como que ya nos cansamos tú de mí, yo de ti, punto. Y no es una situación que de verdad se debe tomar como que, ah, no sé, pero a lo personal. Yo quiero definir mis opiniones para que no vengan malinterpretaciones. Para mí, la única causa para usted divorciarse, evidentemente, como cristiano, es el adulterio. Fuera de allí, soporta. Pansona. Pero, bueno, en un principio se decía que fue con una bailarina de Soy el Mejor, luego que fue con María Fernanda Ríos, también que se terminó esta relación, muchas conjeturas que no llevan a ningún lugar, especialmente cuando se decía que era por María Fernanda Ríos, también se decía que esta fue una de las posibles razones de por qué María Fernanda terminó con Fercho Gómez. Un sancocho con jabón, aceite y cloro. De verdad. Pero, a lo personal, a mis consideraciones, ustedes, yo siento que fue que simplemente se acabó. O sea, no hubo una razón en específico de, ay, te fue infiel, no. Simplemente se acabó y punto. Porque, a lo personal, tampoco no era que ellos se me hacían una relación sumamente polémica, controversial. Tampoco no era que me agradaban. Como que yo decía, son esas relaciones como que son fétidas. Como esas relaciones que no dan ningún sentido. Como pan al macho, no nada. O sea, como que son como que te dicen, si están juntos me da igual y si no, también. O sea, como que son gente como que insípidos. Como ella. No mentiras. Pero es verdad. Bueno, este rumor, por si igual, toma forma luego de que se sacara de contextos unas declaraciones dadas por la presentadora de In Contacto, Virginia Limongi, al entrevistador, Jonathan Estrada. ¿Tú has sido infiel? Sí, yo no. No, pero me han sido infiel. Pero me han sido infiel. Uno no tiene que ser una mujer inteligente. No nacen infieles, se hacen. No es que te hacen. Porque eso sería obviar que tú eres responsable de tus errores. Ok, no, está bien. Pero estamos hablando en general, amigo. Sí, estamos hablando en general. A lo que esa pronto... Ok. A lo que esa prontamente aclaró a quién se refería en el siguiente comentario. Veamos. Ella sí comentó en un en vivo que hace muchos años. Atrás. Tuvo un ex que la engañaba. Y Virginia Limongi responde. Exacto. La pregunta es por qué colocan la foto con César. Calla piso. De verdad, esa relación se me hace tan insípida. De verdad, son como ese tipo de gente que si siguen juntos te da igual y si no también. A lo personal. Sin ofender la susceptibilidad de nadie. Son como ese tipo de relaciones que tú dices. Son bonitas, sí, pero como que no me dan odio, tú sabes. Lo que pasa es que Virginia Limongi es una mujer tan recta. De verdad que podemos decir que ella es que tiene mucha rectitud. Mucha integridad. Es una de esas pocas figuras a las cuales tú puedes hablar con libertad bien de ella. Porque tú sabes que de allá en lo adelante nadie te podrá refutar. Nadie te podrá decir eso es mentira. Tú sabes, porque es una persona como que tan recta, con tanta rectitud, con tanta firmeza, tan íntegra. A mi parecer, como que tú no puedes generar a partir de su imagen algo morboso, algo descompuesto. Por lo que cuando yo vi esas imágenes, no lo relacioné con César. Porque, no sé, pero a mí me resulta en el caso de Virginia Limongi como este tipo de mujeres donde si le son infiel. Antes que lo diga la prensa, ella lo va a decir. Simplemente para librarse de del qué dirán o de lo que se pueda descomponer a través de los medios de comunicación. Como que se me hace ese tipo de gente. Yo iba a poner el ejemplo de... Iba a poner el ejemplo de Adamaris López, pero esa tipa no superaba al pobre. ¿Cómo que se llama? Y yo nunca me acuerdo el nombre de ese tipo. Es que yo no estaba vivo cuando ese tipo empezó. Yo no estaba vivo. ¿Cómo que se llama el que canta? Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo. ¿Cómo es? Yo no me doy. No me doy. Por vencido. Ah, Luis Fonsi. Gracias. Luis Fonsi. Pero verdaderamente como que no. Pero verdaderamente como que... Ajá. Da igual. Pero a lo personal, repito. Esto es dado a que Virginia Limongi es una mujer muy recta, muy en su forma de ser. Y yo estoy seguro que si realmente hubiese visto una infidelidad, ella lo hubiese aclarado antes que uno de nosotros, los chimosos de las redes, lo hubiésemos vertido a la noción pública. Hubiese hecho un comunicado, un bla bla bla, un ya tú sabes que lo que, para que nadie saque conjeturas ni diga lo que no es. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, me parece bien que ella aclare y se disponga a responder. Porque al final del día ellos siempre van a estar atados por su hija. Y es muy bueno y muy bonito mantener los vínculos saludables. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!